Muy buenas a todas y todos, volvemos un día más aquí al canal y hoy vamos a cocinar una super recetita express y va a ser express básicamente porque lo vamos a hacer en olla express es un guiso muy rápido, muy sencillito y seguro que buscas una receta pues eso, que no te ocupe todo el día cocinando y que quedes de maravilla así que apúntatelo todo muy bien, que empezamos ya ¡Bienvenidos y bienvenidas a Pere Gourmet! Pues empezamos la receta de hoy y lo primero que tenemos que conseguir es una carne podéis usar la que vosotros y vosotras prefiráis en este caso yo voy a usar carrilleras, carrilleras de cerdo es una carne que es muy rica, es muy barata además y que en este tipo de guisos, de estofados, queda de maravilla os va a quedar muy jugosa, muy tierna, así que es perfecta pero podéis usar un trozo de ternera también para guisar lo que vosotros prefiráis lo primero que vamos a tener que hacer es salpimentar por supuesto, como toda buena carne, una buena cantidad de sal una buena cantidad también de pimienta negra recién molida a ser posible y vamos a intentar que todo se impregne bien que se vaya juntando todo, esa sal, esa pimienta y rectificamos y vemos que nos hemos quedado un poquito cortos una vez ya lo tenemos todo bien salpimentado vamos a tener que enharinarlas, en este caso buscaremos una primera parte de esta cocción de sellado así que necesitamos pasarlas por un poco de harina para que esos jugos se queden en el interior y esa parte de fuera quede bastante doradita y crujiente muy sencillito, lo vamos a ir pasando todo pues por harina y si vosotros estáis usando otro tipo de pieza de carne, de ternera, de cerdo haríais exactamente el mismo proceso, quitaremos un poquito el exceso de harina y reservamos, enseguida vamos con ello para que ese cocinado sea mucho más rápido nos vamos a ir cortando ya todos los vegetales en este caso un sofrito típico primero usaremos un poco de zanahoria a rodajas el tamaño no importa porque total en el guiso se va a cocinar así que el tamaño en este caso no nos importa porque además lo vamos a triturar para la salsita posteriormente pero bueno eso ya lo veremos usaremos también una cebolla en este caso haremos exactamente lo mismo unos cuantos cortes a grosso modo que para esta receta no lo necesitaremos también cortaremos un poco de apio y ya tenemos por aquí todas las verduritas vamos a ir poniéndole un poco también de ajo por supuesto en todo buen sofrito y lo mismo lo vamos a pelar vamos a darle unos golpecitos, unos cortes y directamente dos, tres ajitos y para aromatizar daremos también un toque muy especial con tres hojitas de laurel vamos pues ya ahora con el cocinado nos vamos a buscar una olla express en este caso para que esa cocción sea mucho más rápido estamos buscando hacer un guiso express si no la conseguís, si no tenéis una olla express no pasa absolutamente nada tendríamos que hacer el mismo proceso pero en lugar de media horita nos costaría unas tres horitas así que si podéis conseguirla mucho mejor cuando el aceite está bien calentito vamos a ir poniendo poco a poco todas las carrilleras para sellarlas como habíamos dicho anteriormente buscamos que se quede esa parte de fuera bien churruscadita pero por dentro evidentemente esta carne está completamente cruda pero no os preocupéis y si además se os empieza a agarrar un poquito abajo tampoco pasa nada no os preocupéis que después eso será lo que nos dé más sabor a nuestra salsa así que sin prisa pero sin pausa vamos a ir dorándolas todas veis que estoy haciendo bastante cantidad porque es para mi familia y querían aprovechar y ya que hacemos un guiso de este tipo pues querían comer todos una vez ya tenemos todas nuestras carrilleras como veis las vamos a ir retirando para dejar paso a el sofrito de lo que será posteriormente nuestra salsa y ya veis que esas verduras van soltando un poco de sus azúcares de su agua y ya va a ir limpiando ese fondo que teníamos algo pegadito añadiremos un clavo de olor que para este tipo de guisos viene de maravilla también para aromatizar una cucharadita de pimentón y al momentito inmediatamente después dos o tres cucharaditas de pasta de tomate si no conseguís pasta de tomate podéis añadir tres o cuatro cucharadas de tomate triturado normal de toda la vida cuando ya está todo bien juntito volveremos a incorporar las carrilleras le vamos a dar unas vueltecitas que todo se vaya impregnando de esos sabores y si se os había quedado un poquito de caldito en el plato de las carrilleras se lo añadís por supuesto y ahora ya viene un momento muy importante incorporar en este momento vino dulce yo voy a usar un Pedro Jiménez es muy típico hacer este tipo de guisos con este vino y va a dar un toque espectacular pero os podría valer un Oporto un Jerez perfectamente vamos a darle un hervor un poco alto queremos que suba ese alcohol que se vaya evaporando y cuando el alcohol empieza a hervir vamos a cubrir completamente las carrilleras con caldo podéis hacerlo con agua realmente pero yo os aconsejo hacerlo con un caldito un caldo de pollo un caldo de carne o incluso un caldo de verduras cuando empieza a hervir vamos a ponerle la tapa de esta olla express lo vamos a tener media horita y aquí tenemos guisadas estas carrilleras ya veis en media horita tenemos un guiso del copón bendito y estas carrilleras os aseguro que están que se deshacen vamos a volver a poner a toda castaña a todo trapo esa salsita porque queremos que vaya reduciendo un poco para que se concentren más todavía los sabores y en este caso retiramos las hojitas de laurel y si pilláis por ahí el clavo de olor y ya directamente nos vamos a poner a triturar la salsa se van a ir concentrando todos los sabores esas verduras que se han estado estofando con la carne el vino dulce eso sí como siempre tenéis que ir probando para rectificar añadiremos dos cucharaditas de mantequilla que esto nos hará que esa salsa ligue y además dará un toque muy brillante a nuestra salsa que la hará mucho más apetecible y absolutamente deliciosa cuando ya está esa salsita algo más espesa que ya ha empezado a reducir volveremos a incorporar nuestras carrilleras dentro y lo vamos a hervir nada 5 o 10 minutitos como mucho para que se acabe de conjuntar todo que la salsita nos espese un poco más junto con el colágeno que nuestras carrilleras van a empezar a soltar y así que nada después de esos 10 minutitos aquí tenéis este pedazo de plato de carrilleras que ya habéis visto un estofado de 10 muy fácil y sobre todo en este caso express ya habéis visto en media horita os podéis hacer un estofado de la vieja escuela espectacular así que nada espero que os haya encantado la receta de hoy si ha sido así no olvides deja un like y te puedes también suscribir al canal que es completamente gratuito y seguro que aprenderás muchas más recetas como estas así que nada nos vemos en la próxima receta pues hasta aquí la receta de hoy y os tengo que decir que esta es una de mis recetas preferidas las carrilleras están deliciosas y además cocinadas de esta manera están súper jugosas súper tiernas y con el Pedro Jiménez quedan de maravilla y además una de las ventajas que podéis tener con esta receta es que al día siguiente está mejor e incluso lo podéis congelar y tenerlo siempre a vuestra disposición si te ha gustado la receta tanto como a mí pues ya sabes no cuesta nada podéis dejar un like te puedes suscribir al canal que es completamente gratuito y además si activas la notificación YouTube te avisa cada vez que subamos una nueva receta que está súper bien porque así aprendes conmigo cada semana nuevas recetas nuevas ideas que cocinar en tu casa así que nada yo me quedo acabándome estas carrilleras y tú y yo nos veremos la semana que viene en otra receta gourmet chao chao todo haya chao Gracias por ver el video.